La Ministra de Educación, Montserrat Kramer, se encontró con directivos y docentes en la ciudad de Guayaquil para crear espacios de diálogo y consenso con el objetivo de potenciar la labor de los maestros para mejorar su realidad y la calidad de la educación y de esta manera fortalecer la revalorización docente que impulsa el Ministerio de Educación. Para generar estos espacios de comunicación directa, donde cobremos todos voz, donde ustedes puedan plantear sus inquietudes, también sus sugerencias, retroalimentar la gestión del Ministerio de Educación para beneficio de todos son indispensables. Como parte de la agenda educativa, la Ministra participó en el conversatorio con las cámaras binacionales de Guayaquil y representantes de universidades con el fin de intercambiar ideas y experiencias que aporten a mejorar la calidad de la educación de manera inclusiva, equitativa y a lo largo de la vida. La Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, Magali Ramos, realizó la socialización y respondió a las inquietudes de los docentes acerca del proceso Ser Maestro. Este proceso evalúa el desempeño de los docentes, con el fin de identificar las falencias del sistema, reforzarlos a través de cursos de información continua, con el fin de capacitar a maestros de información artística y cultural para así fortalecer la educación integral de niños y jóvenes, el Ministerio de Educación firmó un convenio con la Universidad de Artes de Guayaquil. Rómulo Antún, secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, junto a autoridades distritales, docentes y estudiantes, realizaron el lanzamiento de la campaña Vivamos en Paz. Esta campaña busca promover las relaciones pacíficas y armónicas en la comunidad educativa, incentivando el respeto y el diálogo entre personas. Como Ministerio de Educación no podemos más que pensar en la paz, en la paz de los ecuatorianos y en la paz con el firme propósito del desarrollo, porque sin desarrollo prácticamente una sociedad no puede progresar. En la ciudad de Guayaquil se inauguró el año lectivo 2019-2020 de la campaña Todos ABC. Esta campaña tiene el compromiso de garantizar el proceso a la educación de los ecuatorianos sin límite de edad. De esta manera, estudiantes jóvenes y adultos del país construyen sus sueños a través del acceso a una educación que les permite potenciar sus habilidades para acceder a mejores oportunidades laborales o para continuar con sus estudios universitarios. La vida cambia, la vida es muy dinámica, tenemos prioridades, tenemos necesidades. Y más bien, eso es lo bonito de la vida, que es dinámica, que tenemos siempre opciones para elegir, que no estamos forzados a seguir todos exactamente el mismo camino. Y qué bueno que tenemos la alternativa de un programa como ABC, que nos ayuda a siempre volver a comenzar, a continuar, a renovarnos y a ser un ejemplo para todos.